Señoras y señores, urgencia en Palacio Nacional. Hace apenas, hace apenas unos minutos, integrantes de la coordinadora de la CENTE intentaron entrar a Palacio Nacional mediante un portazo. Mire, hay videos, quedó grabado como los integrantes de la sección 22, los mismos a los que Claudio X llamó unos delincuentes, intentaron entrar al Palacio Nacional por la puerta principal y después por las puertas alternas, lo cual fue, entre comillas, impedido por la policía de la Ciudad de México, porque en realidad sí se está dando un diálogo. ¿Por qué le menciono esto? Porque mire, señores y señores, quiero que veamos este primer video. Quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir, en lo que voy a hablar el día de hoy, porque es muy importante para marcar quién es quién, qué gobierno es qué y quién tiene en realidad el verdadero diálogo con un sector tan importante como lo es el Magisterio y los Maestros de nuestro país. Vamos a ver lo que pasó hace unos minutos apenas en Palacio Nacional. Basta con invertir con mayor presupuesto para levantar la educación en este país, equipar las instituciones, construir aulas, meter servicios de energía y eléctricas para que las comunidades y los pueblos puedan acceder a la... Y ahí está, ¿no? Integrantes de la sección 22, dando a conocer su pliego petitorio en su libre manifestación, en un derecho a manifestarse por el cual pueden ejercerlo sin ningún problema. Integrantes de la sección 22 del CENTE, de la CENTE más bien, intentaron ingresar por la fuerza en algún momento, pero fueron frenados porque inclusive quisieron entrar con una camioneta, entrar y a la brava. Y bueno, al final, al final de todo esto hubo un enfrentamiento, entre comillas, no enfrentamiento, o sea, simplemente fue una discusión porque intentaron entrar y la policía lo único que hizo fue impedir esta entrada para llevar organizadamente una reunión entre la coordinadora y el gobierno federal. Es decir, no hubo represión porque, mire, van a comentar de todo y por todos lados en los medios de comunicación, de algo estoy seguro, van a querer tapar lo que dijo ayer Claudio X con esto. Así es que le voy a encargar a usted que tenga el compromiso, así como de mi parte lo estoy tratando de hacer para informarlo y que se sepa lo que en realidad pasó, quiero que usted también tome el compromiso y comparta este video para que la gente se entere de lo que en realidad llegó a pasar. No hubo represión, no hubo gases lacrimógenos, no hubo personas lesionadas ni presos políticos como en aquellos años de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerda usted lo que pasaba en ese momento? Bueno, ahorita lo voy a poner uno, un ejemplo, un testigo de un preso político a manos de Claudio X González durante la reforma educativa. Esos tiempos, señores y señores, lo tenemos y lo vamos a poner. Vamos a ver parte del enfrentamiento, vuelvo a repetir, entre integrantes de la coordinadora y la policía de la Ciudad de México. ¡No dejen, compañeros! ¡No, no, 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 no. las cosas así hay un grupo de personas que están poniendo un poquito agresivos por parte de la policía hay hay un una búsqueda de guardar calma incluso por muchos de los integrantes de la coordinadora están tratando de guardar calma y por ahí se alcanza a escuchar tranquilos esto es pacífico incluso hay una persona que se alcanza a escuchar pongan mejor una valla y bueno entiendo que haya personas que sientan cierto coraje esto mismo lo están sacando lo están tratando de asimilar mediante esta manifestación y bueno ahí se notó hasta la línea del frente verdad sin embargo creo que las diferencias siguen siendo abismales entre el comportamiento tanto de un lado como de otro tanto de la coordinadora tanto como de la policía en aquel momento la policía federal actuaba de una manera terrible la dictadura perfecta le llamaban y obviamente el coraje de los maestros y obviamente el coraje de los integrantes de la sección 22 que ha sido la más reprimida la más dañada durante muchísimos años pues se notó se notó en las calles y en esas mismas calles fueron reprimidos fueron lesionados fueron encarcelados fueron torturados mientras aquellos políticos que siempre se sintieron no políticos y que actualmente se dicen no políticos pero que representan a un partido o a más bien a tres partidos políticos como es el caso de la de la alianza va por México Claudio X González si usted no vio si usted se lo perdió ahí le va ahí le va el ejemplo que ayer se hizo muy viral y que seguramente hoy con lo que acaba de pasar en Palacio Nacional van a querer taparlo antes de ponerle play este video necesito comentar y agregar que con este pequeño conflicto que ocurrió en la mañana en Palacio Nacional ya está todo en calma ya está todo en calma incluso ya entró una comisión de varias personas integrantes de la coordinadora a Palacio Nacional a tener el diálogo lo que son las cosas el diálogo con la represión y la violencia hay bastante bastante señores y señores distancia de la sección 22 de la sección de chapas de la 18 como delincuencia organizada no de los maestros de de Michoacán y de Oaxaca y de chapas de sus de las secciones sindicales eso es delincuencia organizada queridos amigos están organizados para delinquir no trafican quizá droga trafican con el nuestro y con el futuro de los niños y eso en mi opinión es tan grave como traficar droga son unos pincos delincuentes y hay que intervenir y ya sabe lo que significa la palabra intervenir no la política de Claudio X González la que va a salvar México según señala es la misma con la que se conduce se estaba conduciendo el país en el que si tú salías a las calles era represión segura no había manera de ejercer el libre derecho a la manifestación que nos contempla la constitución de verdad no había y ojo que una persona expreso político por cierto uno una de las personas que fue preso político debido a estas manifestaciones David Vargas Araujo comparte su testimonio de lo que vivió en esa época donde Claudio X González según comenta le llamaban el verdadero jefe del país ordenaba intervención contra los maestros importante resaltar la lucha magisterial de la CENTE también es necesario señalar a Claudio X González quien impuso por la fuerza y la violencia la mal llamada reforma educativa Claudio X González era quien firmaba las demandas para detener y encarcelar injustamente al líder magisterial bajo el falso argumento de decir de que los maestros de Oaxaca eran ladrones criminales flojos incluso decía y dice todavía que los maestros son unos pinches delincuentes y son parte de la delincuencia organizada y con ello los aprendía y los metía a la cárcel en mi caso yo fui detenido bajo este entorno de la mal llamada reforma educativa dos días después del 15 de mayo y en plena tortura en Oaxaca los torturadores me decían ¿conoces al jefe Claudio X González? no, no lo conozco me respondían pues ya te chingaste cabrón ya valiste madre te has metido con el mero jefe del país y te vamos a refundir en la cárcel y lo que me estuve cada seis años encarcelado injustamente en el penal de máxima seguridad de Puente Grande y recordemos que hubo por ahí un cambio a partir del dos mil dieciocho cuando el presidente López Obrador hizo una serie de liberación a presos políticos a personas que estaban encerradas de manera injusta a manos de un régimen político a conveniencia ¿no? ahí está uno de los testigos señores y señores mientras tanto Estados Unidos sigue donándole a las organizaciones de Claudio X González 48.9 millones de pesos a la guerra sucia ¿cómo ve? su opinión es muy importante yo la leo ahí abajito en los comentarios hasta aquí voy a dejar el video recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba y también cuando comparte este video yo me despido hasta aquí la dejamos por ahorita eso fue Política para la Banda mi nombre es Víctor Riyalpando nos vemos en el siguiente video ¡Aporra te saluda!